Ya hemos visto que la visa EB-2 de interés nacional tiene dos partes. La visa EB-2 es una petición y una vez que tenemos aprobada la petición, nos vamos a la segunda parte que es la solicitud de la visa o el ajuste de estatus. Entonces, ¿qué puede ocurrir en esta segunda parte? Si yo tengo aprobada mi petición, ¿puede el oficial de inmigración o el cónsul negarme la visa o el oficial de inmigración negarme la residencia? Un saludo, soy Marta Salgado y hoy, como todas las semanas, hablemos de inmigración. Bueno, este es un tema muy importante porque todas las personas que en este momento tienen una I-140 aprobada, que están esperando o haciendo su proceso consular o que están haciendo el ajuste de estatus o esperando por este boletín de visas que se actualice o que llegue su fecha de prioridad para hacer el ajuste de estatus, organizando su proceso para solicitar la residencia. Si bien la primera etapa, que es la petición, es muy importante y es la base de esta petición, aprobado nuestro proceso es una parte diferente. El oficial de inmigración que analiza esta petición I-140 en el proceso de la EB2 de interés nacional simplemente analiza la documentación y lo que nosotros le estamos pidiendo y si tenemos derecho de acuerdo con las normas y de acuerdo con los precedentes judiciales, si reunimos esos criterios, esos requisitos para que se nos apruebe la petición. Pero una vez que él hace su labor, hasta ahí llega y pasa a la siguiente etapa, que es a través de otro oficial de inmigración o a través del consulado, para que se analice si yo, que soy aprobada, una peticionaria aprobada con la I-140, tengo derecho o soy admisible en los Estados Unidos y me pueden otorgar esa visa desde el consulado o me pueden otorgar la residencia en los Estados Unidos. Es un proceso, si bien es cierto, fácil, también tiene su grado de dificultad dependiendo de nuestros antecedentes migratorios y de las condiciones que exige la ley de inmigración para que podamos tener esa visa de inmigrante. Entonces vamos a ver algunos aspectos que ustedes deben tener en cuenta para cuando se enfrenten a este proceso consular o si lo están ya realizando o para cuando se enfrenten al ajuste de estatus, si ya lo están haciendo o están esperando para poderlo hacer. Muy bien, entonces, existen unos requisitos o unas condiciones de inadmisibilidad. ¿Qué es lo que está observando y analizando este oficial de inmigración o este consul? En primer lugar, van a verificar nuestra información. Créanme que cuando llenamos la DS-260 o la I-485 y estamos registrando toda la información, esa información es cotejada por ese oficial de inmigración contra todos nuestros antecedentes migratorios. Cuando se abre este expediente, llegan al oficial todos los informes de todos nuestros anteriores procesos, llámese solicitudes de visa de turista, denegaciones de visa o de todos los procesos migratorios que hayamos tenido. Una vez que ellos reciban esa información, van a verificar la información que hay en todos esos antecedentes contra lo que hemos y estamos consignando en nuestras nuevas peticiones. Bueno, analizan entonces uno de los aspectos que es nuestra salud, que no tengamos una condición de salud que ofrezca un riesgo para la salud pública en los Estados Unidos y por esa razón es que hacemos los exámenes médicos. Estos exámenes médicos que es la forma I-693 y que el médico consigna en todo un cuestionario que se hace en esa forma, cuál es nuestra condición médica. Una de las cosas que analizan y que a ustedes les preguntan es si ustedes son fumadores o bebedores habituales, o si consumen droga o han consumido drogas. Todas estas preguntas son claves dentro de estos procesos de exámenes para determinar cuál es nuestra condición de salud y si podemos, de acuerdo con esos hábitos, podemos tener algún tipo de enfermedad, enfermedades infectocontagiosas y que puedan significar un peligro para los Estados Unidos. Entonces ese es el fin de los exámenes médicos, que tengamos nuestras vacunas y que tengamos todo en regla y nuestra salud en condiciones aceptables para los Estados Unidos. También se analiza la salud mental, que no tengamos unas condiciones mentales que puedan ofrecer un riesgo y un peligro para los Estados Unidos. Otra de las cosas que se analiza es que no seamos o podamos ser una carga pública para los Estados Unidos. La carga pública es un nuevo acápice que hay en la forma I-485 cuando estamos haciendo el ajuste de estatus en Estados Unidos y esto es para determinar si nosotros podríamos convertirnos en una carga para los Estados Unidos, una carga financiera. Se hacen unas preguntas y en esa forma la primera pregunta es ¿podrá hacer usted una carga pública? Hay que decir que sí, porque este tipo de proceso puede llegar la persona, puede el residente ser una carga pública. ¿Y cómo se determina si es una carga pública? Hay que contestar unas preguntas y establecer cuál podría ser el ingreso familiar, cuántas son las personas que van a componer la familia, cuáles son las deudas que tiene la familia, cuáles son los bienes que tiene la familia, cuál es nuestra educación, nuestro grado de profesión, nuestras habilidades y nuestras destrezas y si hemos utilizado recursos públicos en los Estados Unidos. Y en el consulado se van a analizar los aspectos financieros que pueda tener una persona. No es que se le vayan a pedir análisis financieros o documentos financieros, pero sí poder establecer con el tema sobre todo de salud. Si nosotros tenemos una condición de salud que podría representar cuando lleguemos a los Estados Unidos una carga pública, podría haber problemas, una enfermedad penosa, una enfermedad con alto riesgo de que necesitamos de los auspicios y de la ayuda de gobierno para nuestra enfermedad que es larga, un problema de un cáncer, un problema de unas enfermedades que puedan significar que tienen que estar en tratamientos hospitalarios o personas que por la edad tengan que estar recluidas en sanatorios. Este tipo de cosas serían una carga pública para los Estados Unidos. Entonces ese es otro tema que se analiza. Otro de los temas es en cuanto a la seguridad nacional y aquí van a analizar quién es usted, quién es su familia. Por esa razón las formas piden toda la información de los miembros de la familia también. Todo se analiza a través de las entidades de gobierno encargadas de vigilar y de saber quiénes son las personas que van a entrar a los Estados Unidos. También preguntan, sobre todo en la forma I-485, también la DS-60, si han pertenecido a grupos, organizaciones, grupos terroristas, paramilitares, guerrilleros y que puedan significar un problema para ser admisibles en los Estados Unidos. Otro de los aspectos que se analiza es la criminalidad, cuáles son sus antecedentes criminales. Esto se analiza a través del FBI, del Centro Nacional de Investigación Criminal, que es una dependencia consultada por el FBI para poder saber cuáles son nuestros antecedentes criminales. Si cuando estamos llenando nuestras formas tenemos un antecedente criminal de cualquier tipo, así se haya terminado, así nos hayan declarado culpables y se haya cumplido la pena, todo esto se debe informar y soportar ante el oficial de inmigración o ante el cónsul para que se pueda establecer qué fue lo que pasó y aclarar cuáles son las situaciones. Pueden haberse cometido algún tipo de crimen o delito que no sea grave y que no constituya un peligro para la seguridad de los Estados Unidos. Otro de los aspectos que se debe tener en cuenta es que no haya tenido presencia ilegal en los Estados Unidos y que no haya sido removido de los Estados Unidos, que no haya tenido un proceso de deportación. Esto lo analizan a través de todo el sistema migratorio. Toda nuestra historia está en los archivos de la Oficina de Inmigración y ese oficial tiene absolutamente toda la información. Dentro de las preguntas que se hacen en los formularios preguntan ¿Alguna vez usted ha solicitado una visa y esta ha sido negada? Si usted solicitó una visa de turista y esa visa de turista fue negada, usted debe informarlo y decirlo así en el formulario. Sí, una visa de turista y cuál fue la razón por la que se negó esa visa, qué fue lo que pasó, si usted la conoce. Si usted no la conoce, simplemente dice que desconoce los motivos. Ellos tienen la información. Si usted dice que no, ellos van a ver en sus antecedentes migratorios si usted ha tenido una negación de alguna visa o si usted ha sido pedido o si usted estaba en un proceso migratorio anterior, si le han negado ese proceso migratorio. Entonces, es mejor siempre ser claros y decir la verdad. Otra de las situaciones bastante delicadas es si se comete o se ha cometido fraude migratorio, fraude en documentos, mentiras que se hayan dicho y que el oficial pueda constatar a través de los diferentes medios con que hayamos informado a la Oficina de Inmigración si hemos cometido un fraude. ¿Cómo podría ser un fraude? Por ejemplo, cuando pedimos una visa de turista y dijimos que éramos casados y que llegamos a los Estados Unidos, vinimos con nuestra pareja y esa pareja se llama XX. En el nuevo proceso presentamos en esta petición de la I-140 una nueva esposa, una nueva familia y no hemos presentado el divorcio. Entonces, tenemos que informar de todas nuestras relaciones anteriores y cómo se terminaron esas relaciones. Si usted tiene más de un matrimonio, así lo debe informar y presentar el divorcio de las relaciones anteriores. Toda esta información debe ser consistente y cierta y por estas razones podrían haber problemas en la aprobación podría haber problemas para la aprobación de la visa o de la residencia. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Y por último, cuando estemos en la entrevista, es muy importante decir pues obviamente las verdades, a qué venimos. Es probable que el oficial pregunte a qué va a los Estados Unidos. Ellos ya saben que es una I-140, ellos ya saben que es una NIWU, ellos pueden preguntar perfectamente ¿y usted qué va a hacer a los Estados Unidos? Entonces, ahí tenemos que ser consistentes para decir qué es nuestro esfuerzo propuesto, cuál es la intención de venir con esa residencia a los Estados Unidos. Por ningún motivo vamos a decir algo diferente a lo que hemos planteado en nuestra forma I-140. Si ustedes tienen antecedentes migratorios, situaciones que puedan complicar su petición de residencia o su petición de la visa, ustedes deben asesorarse de un abogado para que puedan guiarlos en este proceso. Si ustedes no tienen antecedentes migratorios, tienen todo en regla, no van a tener ningún problema, y ustedes no necesitarían un abogado para que realice este proceso. Lo pueden hacer por ustedes mismos. Solo y si hay riesgo, hay antecedentes, hay situaciones que puedan complicar ese proceso, yo sí les recomendaría que lo hagan de la mano de una persona que sepa. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que esta información les sirva. Si les gustó, denle un like, compartan la información, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!